Al estilo único de Toque Norteño, este bonito favorín dice así. Con que yo te quiera, es suficiente mi amor, que importa que digan, que importa que inventen cosas que no son. No saben que estamos curados de envidia, curados de traición, y que nuestro amor tiene su silencio, en lo más profundo de nuestro corazón. Vivió de las cosas, que están inventando, para romper nuestro amor, sin saber que estamos, llenos de alegría, y lejos del dolor. Y que este amor bonito, no lo rompe nadie, que no sea Dios. Y que este amor bonito, no lo rompe nadie, que no sea Dios, que no sea Dios. Y es el Toque Norte. Dos amores, dos problemas, dos historias, y un infiel. Dos amores, dos amores, y un infiel. Tú me tienes, porque quieres, y a ella me ata un papel. Con ella, con ella voy al campo de batalla de los pleitos. Conmigo voy a todas las trincheras por amor. Y yo prefiero la guerra de tus ansias, de tus besos. Aunque el volver a mi casa me dejó, y en el dolor. Yo soy capaz de locura, por estar entre tus brazos. Yo no renuncio a la gloria de tu cuerpo. Hoy de tu amor, seré un infiel. Como oh oh... Ay, ay, ay. Es el Toque Norte. Te pide a pie, de cuerpo a tu cuerpo. De boca a boca, de beso a beso, yo te daré todo mi tiempo Y ya verás junto con él los sentimientos De pie a pie, de noche, te quiero dar la vida mía Te entregaré todo mi cuerpo y ya verás que sin ponerme un pretexto Me regalo contigo para ver si consigo un poquito de ti Me regalo contigo porque solo contigo yo me siento feliz Tu belleza y figura son dos cosas tan lindas que me hacen rendir Tu belleza y figura son dos cosas tan lindas que me hacen rendir Eso, quiero volar contigo mija, y es el toque norteño Quiero que me digas si me quieres mi amor Odio la mentira, ya lo sabes corazón Quiero que esta noche lo decidas por favor Deja que mis brazos sean los lazos de esta hora Quiero volar contigo, juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo, si alguien va a estar conmigo Quiero que seas tú Quiero volar contigo, juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú Deja que mis pasos sean la mía de los dos Piensa que mis besos son la luz de nuestro amor Todos esos sueños voy a hacerlo real y tan Solo, solo que me digas que desde hoy me va a estar conmigo Quiero volar contigo, juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo, si alguien va a estar conmigo Quiero que seas tú Quiero volar contigo, juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo, si alguien va a estar conmigo Si alguien va a estar conmigo, si alguien va a estar conmigo Quiero que seas tú Quiero volar contigo, juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo, quiero que sea una oportunidad Grand wines, juntos al cielo azul ¡Ay, querido, compadre! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡AУ-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A! ¡Suscríbete al canal!